A la prensa, a la población salvadoreña, que está pendiente de lo que sucede en el quehacer legislativo. El día de ayer presentamos como grupo parlamentario de ARENA la Ley de Infraestructura Escolar. La presentación de este anteproyecto de ley nace de ver el mal estado en que se encuentran todas las instituciones educativas a nivel nacional. En los 262 municipios de nuestro país, pese a que el gobierno ha tenido dinero, recursos, que en el año 2021 se asignaron más de 1.200 millones y que es en buena parte para infraestructura escolar, pero que lamentablemente no vemos esa mejora en ningún centro educativo. El día de ayer nos encontrábamos en un centro escolar donde las condiciones de energía eléctrica son una amenaza para los niños y jóvenes. Los techos en mal estado. Tenemos imágenes, tenemos fotografías lamentables donde nuestros niños reciben las clases en condiciones insalubres. Muchos no tienen agua potable. ¿Qué pretendemos con esta ley? Que el gobierno en turno que esté, obligarlo a que invierta en infraestructura escolar. Que el 20% del presupuesto que se le da al Ministerio de Educación cada año vaya para mejoramiento, para nuevas edificaciones y para atender esas necesidades que tienen los centros escolares. No podemos pretender que nuestros niños tengan una educación de calidad cuando nos están desarrollando en los mejores ambientes. No solo que no tengan las condiciones básicas, sino que es un peligro latente para su seguridad con esas edificaciones que les pueden caer los techos encima, que se pueden dañar un pie porque hay hasta hoyos en las escuelas. Es lamentable y debemos decirlo que más del 66% de las escuelas en nuestro país tienen un total deterioro. 6 de cada 10 no tienen acceso a internet, 9 de cada 10 no tienen laboratorio de ciencias y las condiciones no han mejorado. Desde que los gobiernos de arena en el 2009 dejaron el ejecutivo, no se les ha dado el mantenimiento de infraestructura. 13 años donde los centros escolares no tienen un bono de funcionamiento para infraestructura escolar. Eso ha llevado a que tengan un total deterioro en cada centro escolar y los padres de familia. Esta ley nace, este anteproyecto de ley nace debido a las visitas en las comunidades de todos los diputados del grupo parlamentario de arena porque son muchas las propuestas que la población nos está pidiendo y esta es la primera porque la vemos con mayor urgencia. Por eso estamos presentando este anteproyecto de ley. Esperamos que Junta Directiva lo baje al pleno para que se vaya a la comisión, se discuta. Pero no solo eso, hoy estaremos mandando a la ministra de Educación este anteproyecto para que vaya adelantando y se pueda discutir en la comisión. Es urgente que haya una responsabilidad para atender estos centros educativos. Gracias.